Nos plantean esta operación con radicales. Es un cociente, pero tenemos en el numerador una raíz de otra raíz. Raíz quinta de raíz cúbica, de raíz tercera. ¿Cómo se hace la operación de una raíz de otra raíz? Pues tenemos que saber que se multiplican los índices. O sea que el numerador será 5 por 3, 15. Luego será la raíz 15 de lo que teníamos dentro de la raíz. 2, x elevado a 3, por y elevado a 4. Así es como se hace la raíz de otra raíz. Lo voy a apuntar aquí. Raíz p de raíz q, de cualquier expresión que tengamos aquí, a, eso es igual a raíz de índice p por q, de la misma expresión. Esto tenemos que saberlo. Cuando aparezca en una operación una raíz de otra raíz, deberemos de multiplicar los índices. Bueno, pues igual que lo hemos hecho en el numerador, lo vamos a hacer en el denominador. ¿Qué índice deberemos de poner? Pues aquí tenemos un 2, porque ya sabéis que la raíz cuadrada no se pone el 2. Pues será 6 por 2, 12. Raíz 12 de lo mismo que tenemos aquí. Y 6, x a la 4 por y a la 3. Bien. Ahora tenemos ya dos radicales que tenemos que dividir. Para dividir los radicales, lo que voy a hacer primero es ponerlos como potencias. Entonces, ¿qué tengo que saber? Pues tengo que saber que si yo tengo una raíz p de cualquier expresión elevado a q, esto es equivalente a una potencia, que sería la base, la expresión de lo que tengo dentro, y el exponente sería una fracción. El numerador sería el exponente q y el denominador el índice p. O sea que toda raíz del índice que sea equivale a una potencia de exponente fraccionario. Todo esto lo voy recordando. Entonces dice, bueno, pero aquí tenemos varios exponentes. Bueno, pero puedo considerar que todo esto es la expresión que en la teoría llamábamos a y el exponente que sea un 1. Entonces ahí tendremos el 1. 1 y 15. Lo que aquí era q y p. Aquí será 1 y 15. Y en el denominador lo mismo. Si todo esto lo considero una expresión junta, esto es un 1. Por lo tanto, yo tendré dos potencias. La base será lo que había dentro, x a la 3 y a la 4, elevado a cuánto? Pues lo que hemos dicho antes. El exponente va en el numerador y el índice va en el denominador. 1 y 15. Y en el denominador lo mismo. Será 1 y 12. O sea que tendremos 6 x 4 y 3 elevado a un 12avo. Pues, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es con los exponentes hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores para reducirlo a común denominador. Un quinceavo y un doceavo vamos a hacer el mínimo común múltiplo para que podamos conseguir un denominador común. 15 es 5 por 3 descompuesto en factores y 12 es 4 por 3 pero 4 es 2 a la 2 o sea que sería 2 a la 2 por 3 de aquí deducimos que el mínimo común múltiplo que será el denominador común va a ser igual ¿a qué? Pues se hace haciendo los comunes y no comunes con su mayor exponente. ¿Cuáles son los comunes? El 3 como el exponente es 1 3 por 5 y por 2 a la 2 esto sería el mínimo común múltiplo. ¿Cuánto es esto? 5 por 4 es 20 20 por 3 60 o sea que ya tenemos que el mínimo común múltiplo será 60 si tendremos los dos exponentes con el mismo denominador. ¿Qué se hace después para completar las fracciones con el denominador común? Pues ya sabéis cuando hacemos operaciones de suma y resta. 60 dividido entre 15 y lo que me dé lo multiplico por 1 60 entre 15 son 4 4 por 1 4 60 entre 12 son 5 5 por 1 5 Bueno, pues ahora vamos a ponerlo aquí. Las dos potencias que teníamos ahí con un grado exponente un quinceavo y un doceavo estas dos fracciones las vamos a cambiar por otras dos que son equivalentes pero tienen el mismo denominador. O sea que tendremos 2x a la 3 por i a la 4 elevado a cuánto? A 4 60 y en el denominador lo mismo vamos a cambiar la fracción por 5 60 las dos fracciones que teníamos hemos aplicado el mínimo como múltiplo para ya el denominador común y las hemos cambiado por otras dos equivalentes. Bueno seguimos ¿qué es lo que tenemos ahora? Pues ahora lo vamos a volver a cambiar a raíz nosotros hemos hecho pasarlo a fracción para hacer el denominador común si lo pasamos a raíz pues tendremos raíz ¿cuánto? ¿qué índice es? Miramos aquí el índice siempre aquí el índice siempre es el lo que va en el denominador es el índice y lo que va en el numerador es el exponente o sea que esto será el índice 60 y ahora tendremos todo esto que teníamos aquí elevado a cuánto? pues elevado a 4 hemos cambiado hemos cambiado el 4 sesentavos lo que antes hacíamos de raíz a potencia pues ahora vamos a hacerlo al revés de potencia a raíz y en el denominador lo mismo ¿qué índice será? 60 también claro como hemos reducido a común denominador ahora tenemos el mismo índice que es lo que queríamos conseguir 6 x4 y a la 3 elevado a 5 bueno y todo esto ¿para qué lo hemos hecho? lo hemos hecho para tener el mismo índice entonces el cociente de dos raíces o dos radicales que tienen el mismo índice pues el resultado es otro radical otra raíz del mismo índice o sea 60 y dentro será el cociente de las dos expresiones que había pues vamos a ponerlo pero vamos a ir adelantando cosas en el numerador tenemos un producto que todo ello está elevado a la potencia cuarta tenemos que recordar y voy a ponerlo aquí que cuando tenemos un producto A por B por C por los factores que sean elevado a una potencia ¿cómo lo hacemos? pues elevando cada factor a dicha potencia o sea que esto lo vamos a aplicar a lo que tenemos ahí veis que de cosas hay que saber para hacer estas operaciones pues ahí tenemos que saber las potencias tenemos que saber las raíces tenemos que saber muchas cosas yo por eso lo voy apuntando ahí pero claro decís claro tú has puesto A B C elevado a N pero yo tengo 2 X a la 3 y a la 4 bueno pues otra cosa que tenemos que saber cuando tenemos una potencia por ejemplo A a la P y a su vez está elevado a la Q pues esto se hace multiplicando los exponentes P por Q o sea que vamos a aplicar esto pero cuando tengamos que hacer cada una de las potencias si es una potencia elevada a otra potencia aplicaremos lo que estoy poniendo aquí vamos a hacerlo 2 tiene exponente no pues 2 a la 4 directamente X a la 3 si tiene exponente y lo leo a la 4 o sea que tenía que aplicar esto X elevado a al producto de los dos o sea será X elevado a 3 por 4 12 ahora Y a la 4 elevado otra vez a la 4 pues Y a la 4 por 4 16 vamos al denominador el 6 pues el 6 es 6 elevado a cuánto a la 5 X a la 4 y elevado a la 5 pues será X a la 20 Y a la 3 Y elevado a 5 3 por 5 15 Y a la 15 Bueno vamos a ir siguiendo con la operación ahora ya le hemos hecho el resultado ahora hay que simplificar para simplificar tenemos que ver si hay potencia de la misma base porque están dividiendo entonces vemos que la X y la X de la misma base la Y 16 y a la 15 también y para dividir potencia de la misma base lo voy a poner aquí A elevado a P entre A elevado a Q el resultado es A elevado a P menos Q hay que restar los exponentes otra cosa más que tenemos que saber tenemos que dominar vamos a poner el 6 como 2 por 3 para buscar la misma base para hacer la simplificación el numerador lo ponemos tal cual ahora en lugar del 6 a la 5 2 por 3 a la 5 o sea 2 a la 5 por 3 a la 5 X a la 20 y a la 15 ahora vamos a dividir potencia de la misma base para dividir potencia de la misma base deberemos restar exponentes 2 a la 4 o 2 a la 5 la misma base resto exponentes 5 menos 4 1 2 a la 1 pero ojo lo ponemos donde esté el más grande exponente 2 a la 1 lo pongo abajo porque 2 a la 5 es más grande y está abajo el 3 no tiene ninguna otra base ninguna otra potencia con la misma base o sea que se queda igual sin simplificar luego tenemos la X que es a la 12 y a la 20 la diferencia sería X a la 8 y se pone donde está la más grande que es X a la 20 o sea se pondría X a la 8 en el denominador y la última la Y 16 menos 15 es Y a la 1 pero como la potencia más grande está en el numerador y a la 1 o sea Y en el numerador y esto es el resultado ya simplificado que pasa es y ¡Vamos! Gracias.